Bueno, pues nada, estáis en la explotación de Damaso, yo soy el dueño Odeya. Es una explotación de 210 cabezas de canado, de las cuales 146, 150 son de reproducción, son de productiva y luego el resto de reproducción. Estamos asociadas como casi todo el mundo aquí a Cobas, tenemos lo que es el sistema de alimentación, lo componemos con subproductos de Cobas y luego un acompañamiento de fibras y forrajes de nuestros terrenos que tenemos, de nuestras parzanas. Terrenos tenemos unas 130 hectáreas, de las cuales las sembramos casi todos los secanos. Y así ya un poquito el tema, estoy yo trabajando, está mi hijo, mi hijo David está con los dos y en temporada de cosechas, de recolección de Cobas y eso nos acompañan, nos acompañan algunos, nos metemos algunos alqueados. Soy el hijo de Damaso y nada, tengo aquí 4 o 5 años trabajando y me decidí a venir aquí porque el campo me gusta, a ver si aquí estamos, a ver si conseguimos sacar esto delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!